¿Y tú cómo conoces esa página? A ver, vamos a hablar de la pornografía. ¿Me puede decir cómo es que conoció esa página pornográfica? Ah, pues verás, yo una vez estaba haciendo videos así a gusto. Y busqué porno. ¿Quién dijo porno? A ver, ¿usted? Compártanos su experiencia. ¿Cuál fue por la primera página porno que visitó? Servicorno, güey. ¿No manches, neta? ¿Eres el pelón de Brazzers? Estás en lo correcto. ¿Miren? ¿Longaniza de la buena? También interpreto al niño polla, a Georgie. ¿Conoció a Mia Khalifa? ¿Conoció a Mia Khalifa? Órale, chido. Ahora sí, a ver, usted que llegó bien emocionado, ¿qué sensación le causa el porno? Sí, a Chile como que, como con un nivel de excitación. Un nivel de excitación, ¿qué tan alto? En escala del 1 al 10, ¿cómo describiría usted el porno? ¿Tanto que la traigo parada? ¿Exacto? Como un 224, ¿no? Ok, ok. Entonces, escuchando sus relatos, y en esta temática de la pornografía, ¿se saben las canciones de Grupo Morrón? Estás en lo correcto. Ah, ah, ah. ¿Quién la traigo bien parada? ¿Quién la traigo bien parada? ¿Quién la traigo bien parada? A ver, a ver, tú, 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 tú. Estás en lo correcto y la traigo bien parada. A ver, tú, ¿saben la de, la de? Estoy ansioso, de veras, de llegar pronto a su casa. De bajas... ¡Cántale! Cuando me nace, no es cuenta. Antes de que me... No, antes de que te des cuenta. Voy a venirme en su cara. Ok, ok, ok. ¿Y usted cuál fue la primera página porno que visitó? ¿Con quién estaba? ¿Los cuántos años fue? ¿Cuánto tiempo duró el minuto? ¿Y qué hacían en ese video? ¿Cuánto tiempo duró el video? Perdón. ¿Qué hacen en ese video? ¿Qué hacen en ese video? ¿Usted cuál fue la primera página pornográfica que visitó, señora Gabriela? ¿A mí no me gusta que me digan Gabriela? Ah, perdón. Bueno, pues, ¿qué hacía ninguna página pornográfica? ¿Por qué ya la cagaste? salió